La tercera es la vencida, al menos eso dice el popular dicho. Sin embargo, pese a que ya se conocen los dígitos, los ejes ambientales y las multas, nuevamente la falta de información de los conductores se marcó una nueva premergencia. ¿Qué es la restricción? ¿Era 5 o 6? Es un eje ambiental. ¿Y qué pasa con eso? No pueden transitar automóviles particulares, solamente transporte público. Uy, yo cambié el auto porque pensaba que era restricción. Sí, pero venía por el medio, ¿no? Todas las pistas. Ah, Independencia no se puede. Es catalítico, estimado. ¿5 y 6? Es catalítico. ¿Para qué ha sido? Hemos hecho un esfuerzo muy importante para hacernos cargo de las críticas que hubieron respecto de la hora y de la forma de informar. Creemos que la gente está informada y creemos que no hay excusa para no cumplir. No hay excusa, según las autoridades, y menos después del lanzamiento de la aplicación que alerta sobre los episodios críticos. Sin embargo, este jueves fue su primera prueba y no la pasó. Reclamos de demora y falta de datos marcaron su debut. Tuvimos algunas dificultades, tuvimos más de 6.000 bajadas de la aplicación en el día de ayer. Eso aparentemente generó algunas dificultades y tuvimos una pequeña demora en la notificación. Ya se está trabajando en revisar su programación y en revisar sus componentes. Se trata de un instrumento nuevo que también, paulatinamente, de acuerdo a las necesidades propias y a la lógica propia de trabajo de la aplicación de la atención, tendrá que ir mejorando en el transcurso del tiempo. Más allá de los problemas de información, Santiago amaneció con los peores índices de contaminación del año. Paradojalmente, esta era la vista desde el llamado pulmón de la región metropolitana del Cerro San Cristóbal. Una capa cubre toda la ciudad, incluido el Estadio Nacional. No se verían afectados si durante 90 minutos hacen actividad física mayor. En ese sentido, no hay problema con los partidos de fútbol. Para reducir estos niveles perjudiciales para la salud, se fiscalizó que más de 1.300 fuentes fijas estuvieran paralizadas, lo que ayuda a disminuir un 30% la contaminación de la ciudad. Estamos en tiempos malos para el aire en Santiago. Estamos con temperaturas que no ayudan, estamos con falta de lluvia y además estamos con muy poca ventilación. Por lo tanto, nuestro gran aliado en este momento para bajar la contaminación son la implementación de las medidas de restricción en fuentes fijas, en fiscalizar calefactores. Es el aire que respiramos y que en periodo de Copa América pareciera empeorar. Nuevamente, el llamado de las autoridades fue evitar hacer asados y respetar las medidas para que este tipo de postales no se vuelvan a repetir. Rolf Pascholt, CNN Chile.